Se ha hecho viral un video en los medios de comunicación y redes sociales sobre la invasión de unos terrenos en Montecristi. Esto yo creo que se debe hacer un llamado urgente a las autoridades antes de que pueda suceder lo peor, antes de que pase una desgracia, porque vamos a poner el video, sé que estamos corto de tiempo, vamos a ver el video donde este joven se dice que porque él trabaja en salud pública y está en el gobierno, se cree el dueño de todo y desafía al presidente de la república. Adelante, señor director. Nosotros no tenemos ningún problema en presentarnos en el tribunal de tierra, pero ella tiene que presentar los títulos que la van como propietaria de estos terrenos. Vamos al tribunal de tierra, vamos al IAD, presenten los títulos que ustedes tienen de estos. Si son válidos, se acabó. Títulos que ella tiene de estos y nosotros le quitamos palito por palito, se los quitamos. De lo contrario, de aquí no nos saca ni el presidente de la república, porque esto pertenece al Estado y el Estado somos nosotros, porque todito pagamos impuestos. Con ella se iba a llegar a un acuerdo y no quiso por Agayúa, por Agayúa ella no quiso. Entonces que presente los títulos que ella tiene de propiedad y le quitamos palito por palito. Yo le doy mi palabra, discúlpame, yo le doy mi palabra, presente los títulos. Vamos, tráiganlos. Entonces cuando ustedes los traigan, cuando ustedes los traigan, nosotros no salimos. Y esta lucha, si tiene que llegar a la presidencia de la república, que tenga que venir Luis Abinader, pues Luis Abinader va a tener que venir aquí a resolver. Señores, ahí hubo palos, piedras, pedradas, gente armadas y la señora a quien le llaman Japón, que es Celeste Domínguez, está haciendo el llamado al presidente de la república antes de que suceda una desgracia. Este tipo que ustedes vieron ahí en pantalla se cree el dueño de esos terrenos. Él dice que porque del estado son de él, está desafiando al presidente de la república. Los invasores no solo han agredido físicamente a la señora Domínguez, sino que a sus familiares, quienes se encontraban en el lugar de los hechos. Llegaron, les repito, con piedras, pedradas, con armas. Él se presenta como que él trabaja en salud pública, que él está pegado, que eso es del estado. Y porque como es el estado, le corresponde a él y al grupo que fue de esa manera desafiante y violenta. Tienen que tenerle la autoridad antes de que eso sea una desgracia. Y oiganme, yo tengo información de ese caso. A mí me dicen que hay una mafia que hay allá y es una propiedad de la madre del periodista, nuestro colega Onelio Domínguez, que no se va a prestar para la abundaría. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Oiganme lo que pasó, brevemente. Los documentos que los tiene la madre de Onelio, fue a la fiscalía, la información que tengo, y le dijeron, pero presenta los documentos para que justifique la lucha que usted tiene. Ella los presentó. Pero, ¿qué ocurre? Que de la fiscalía, supuestamente, esos documentos de la señora se los dieron al abogado de la contraparte. Y resulta que ahora, ¿quién tiene los documentos? La otra parte. La otra parte. ¿Qué es como por arte de magia? Y no la madre de Onelio. Como por arte de magia, en la fiscalía hay que investigar. Siempre tienen que confabular malhechores, delincuentes. En este tipo de acciones siempre hay autoridades por el medio. Claro, que son cómplices. Vinculadas. Que son cómplices. Hay del IAD, hay de titulación, hay de la fiscalía, diferentes autoridades. Bueno, creo que la señora Miriam Germán Brito debe intervenir en esto, porque es el Ministerio Público que también tiene que ver, el presidente de la República, antes de que suceda lo peor. Y que los que filtraron esos documentos también paguen, sean castigados. ¿Por qué no podemos seguir lo mismo en este país? Así es, un relajo. Bueno, aquí en Cienfuegos, en la zona de La Canela, le han quitado tierra a empresarios, a próspero empresario de Santiago, aquí. ¿Por qué? Porque la tienen por allá, casi no la visitan, pues resulta que cuando van a ver sus tierras, ya hay casuchas allí. ¿Y quién quita a esos padres de familia que son un grupo de delincuentes? Porque aquí, aquí, por todo, de una vez quieren ir a la parte mediática, acabar con el padre de familia, pero no saben que son unos delincuentes. Y como usted dijo, que es una mafia que colocan a muchas familias ahí, para ellos poder hacer ese terreno. Claro. O sea, que aquí hay mucho que investigar, señores. Así es.